¿Qué tal mi gente? Que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el Folclorista de Mora y aquí estamos mi gente contando la historia oculta del Folclor Vallenato pero no sin antes diciéndote que te suscribas a mi canal ¿Para qué? Para que cuando llegue la historia seas uno de los primeros en verlo ¿Cómo? O me activando la campanita para que te avise ahí enseguida ves ves enseguida aprendes el secreto nuevo oculto en la historia del Vallenato Hoy tenemos uno de los secretos más ocultos que hay en la historia del Vallenato y que siempre se ha tenido ahí oculto todas las agrupaciones guardan esos secretos ocultos Diomedes los Poncho Zuleta los Beto el gran Jorge Oñate Villazón los Diablistos el Binomio de Oro Farí todos, todas esas agrupaciones guardan secretos hoy les vengo a contar uno de los secretos más ocultos que tiene el Binomio de Oro el original Rafael Orozco e Israel Romero ustedes se acuerdan de esto la llamada la creciente del gran Hernando Marín y la segunda momentos de amor de nuestro querido doctor Fernando Meneses ambas fueron grabadas por el Binomio de Oro en este LP que ustedes ven aquí el primer LP del Binomio de Oro en el año de 1977 ese LP guarda un secreto bien oculto el cual yo hoy voy a revelar aquí en este programa resulta que cuando niño yo me hacía ahí en San Juan del Cesar en el kiosco de Joseito Parodi donde llegaban grandes personalidades de la época y hablaban de todo lo que había transcurrido hasta en ese entonces año 85 año 87 88 yo ahí me hacía siendo un muchacho de 12 13 años ahí me hacía yo a escuchar ahí a los maestros porque siempre tenía curiosidad y hubo mucha información que ellos dieron allí que a mí se me quedó de la cual yo hoy pues le estoy revelando y yo solamente con ellos con muchos grandes maestros conocedores en San Juan del Cesar y sus alrededor resulta que una vez en Valledupar estando yo en una tertulia ahí en pleno centro de Valledupar estaban reunidos los grandes los cocotudos folcloristas del valle los pesos pesados los mampanos ahí y yo me me senté ahí para aprender de los folcloristas no de los maestros y se empezó a hablar de tantas cosas y del binomio de oro tocaron el tema y vine yo en mi inocencia ¿no? como tratando de hacer un aporte yo dije por lo que había escuchado en el kiosco de José Ito Parodi que el que había hecho ahí los coros no había sido Juan Piña había sido otra persona había sido su hermano Carlos Piña quien había hecho los coros en todo el LP la canción la creciente toda y el sobrecanto de momentos de amor eso es Carlos Piña no su hermano Juan Piña oiga tremenda vaciada me han pegado a mí esos maestros del corosor diciendo que como se me ocurría a mí eso que respetara que ahí estaba en el LP y en el LP decía Juan Piña ahí no hablaba de Carlos Piña ni nada yo dije pues maestro ustedes disculpen yo lo escuché en el kiosco de José Ito Parodi aunque como se le ocurra usted mejor no hable de lo que no sabe quédese callado que aquí estamos hablando somos nosotros los maestros los mampanos bueno yo me quedé callado porque rápido que podía hacer no tenía el peso que tengo hoy en día en esto estaba empezando eso hace como ay que 20 años atrás yo me quedé callado resulta que yo siempre quedé con la burla yo dije algún día me encuentro al maestro Juan Piña y el día que me lo encuentre esa va a ser la pregunta oiga y me lo encontré en plena feria ganadera en Montería y ahí lo abordé yo dije aquí va a ser le dije maestro una entrevista pero no le dije ni siquiera que le iba a preguntar y empecé ahí pin 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 cortica y enseguida le mandé la pregunta vamos a ver que nos dice el maestro Juan Piña si fue él el que hizo la pose el sobrecanto en ese primer LP del binomio de oro o fue su hermano Carlos Piña vamos que sea el mismo maestro Juan Piña quien nos diga que tal mi gente que ve este programa de Luis Hinojosa el folclorista de moda y aquí estoy con un gran maestro Juan Piña maestro de maestro un saludo para la gente de Luis Hinojosa el folclorista de moda gracias a Luis para la gente de este gran programa de salud desde Montería esta noche oiga que bueno ver al maestro nuevamente interpretando todos sus éxitos en música tropical pero también es un gran referente del vallenato oiga maestro hay una polémica una tertulia en Valle del Par sobre el primer LP del binomio de oro que se dice que quien hizo realmente los toros ahí no fue usted sino su hermano Carlos Piña es cierto eso maestro es una verdad para mi es un honor saber que la gente ha polemizado sobre esta situación que es muy bonita pero la única verdad es que la primera la voz del sobrecanto en el primer trabajo del binomio de oro la hizo mi hermano Carlos Piña que me enorgullece muy bien exactamente eso fue en el LP la creciente verdad si, si exactamente usted no pudo participar ahí por compromiso con otras agrupaciones totalmente teníamos compromiso con los hermanos Zureta Jorge Oñate Dios me decía Armando Monocote no pude asistir a esa grabación oiga el mismo maestro Juan Piña da fe de que si fue su hermano Carlos quien hizo los toros en SLP gracias maestro gracias a ti mi amigo chao oiga oiga mi gente oiga el mismo maestro Juan Piña lo reconoce que no fue él quien hizo las voces ni los sobrecantos en SLP fue su hermano Carlos Piña ya que él no pudo por compromiso con Jorge Oñate con Diomedes con los Zuletas no participó en el primer LP del binomio de oro quien hace ahí los coros es su hermano Carlos Piña el que hace el sobrecanto en todo el LP ese es un secreto que estaba oculto ahí en el vallenato y que hoy fue revelado aquí en este programa yo soy Luis Hinojosa yo soy quien revela los secretos ocultos en la historia del folclor vallenato por eso te invito a que te suscribas a mi canal y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato conmigo conmigo